La campaña Abriguemos un alma es impulsada por el voluntariado animalista y el voluntariado dibujando sonrisas y busca acopiar ropa de abrigo, víveres no perecibles, útiles escolares y otros productos que luego serán entregados a personas que viven en condiciones de pobreza y que están expuestas a las inclemencias del mal tiempo. Esta campaña básicamente surgió a raíz de estos cambios de clima que están ocasionando y básicamente por los niños, los niños de diferentes zonas de nuestra ciudad y la libertad en realidad está basada para esas zonas. Quieren donar a través de la página, estamos con el voluntariado animalista y nosotros también a través de Dibujando Sonrisas somos un grupo grande, son jóvenes que están compartiendo el flyer, ahorita solamente se ha hecho por redes sociales porque es lo que tenemos al alcance. Esta noble iniciativa impulsada por jóvenes activistas ha cumplido dos semanas desde su lanzamiento y poco a poco más trujillanos se vienen sumando al evento solidario. La semana pasada hemos recaudado como dos sacos de ropa intercalados, nos han escrito esta semana justo a las dos páginas sobre estos donativos para el día de hoy, esperemos que hoy día superemos o dupliquemos esa cantidad para poder ir. La primera zona que vamos a entregar es en Jerusalén, Nueva Jerusalén en La Esperanza. Buscar de repente otras zonas como esa, de repente me han puesto que hemos visto también que todavía están en carpas las personas ahí viviendo, entonces es necesario que también nos acerquemos y les llevemos un poco de ayuda. Por ahora la única forma de contactarse con los organizadores es a través de la página de Facebook, campaña Abriguemos un Alma. Si usted desea donar ropa de abrigo y otro artículo, no dude en comunicarse con ellos.